Hola amigos como están sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo el calendario de la octava jornada de las eliminatorias rumbo al mundial 2026 la octava jornada de las eliminatorias se jugará el día martes 10 de septiembre todos en un solo día el primer encuentro será entre colombia versus argentina a las tres y media de la tarde en el estadio metropolitano roberto meléndez argentina es el puntero con 18 puntos mientras colombia está en el tercer puesto con 13 puntos enseguida tendremos el encuentro entre ecuador versus perú a las 4 de la tarde en el estadio rodrigo paz delgado en quito ecuador se encuentra en el puesto número 6 con 8 puntos mientras perú está en el puesto número 10 con 3 puntos enseguida tendremos el encuentro entre chile versus bolivia a las 4 de la tarde en el estadio nacional julio martínez pradano chile se encuentra en el puesto número 9 con 5 puntos y bolivia está en el puesto 8 con 6 puntos por otro lado tendremos el encuentro entre venezuela versus uruguay a las 5 de la tarde en el estadio monumental de maturín tenemos a venezuela en el puesto número 5 con 9 puntos mientras uruguay se ubica en el puesto número 2 con 14 puntos y por último tendremos paraguay versus brasil a las 7 y media de la noche en el estadio defensores del chaco paraguay se encuentra en el puesto número 7 con 6 puntos y brasil en el puesto número 4 con 10 puntos estos equipos buscarán la victoria que les permita escalar en la tabla de posiciones y entrar en la lista de los clasificados al mundial 2026 espero que este vídeo les haya gustado no se olviden de dejar un like suscribirse a este canal y nos vemos en un nuevo vídeo